Muy pronto, el festival de los festivales más importante de Latinoamérica, Viña del Mar 2016. Concierto, conferencias, la emoción, los mejores momentos del festival más esperado. Hits en Viña, Viña 2016 en Hits, con tus estrellas favoritas. Rick Astley, Pablo Alborán, Marco Antonio Solís, Wisin, Ricky Young, y más. Lo mejor de Viña del Mar 2016 en Hits Magazine. Tus estrellas, en exclusiva para ti, gracias a Memory Kings, lo mejor en equipos de cómputo y accesorios. Hush, artículos publicitarios. Mi Balón, primer especialista líder en pelotas. FPO, full polarizados Omar. Y Master Group Publicidad. Hits en Viña, Viña 2016 en Hits. Música Música Música